Box Day llega a Viedma. Será el 24 de septiembre a las 20 en la Iglesia Catedral Nuestra Señora de la Merced. La banda interpretará la Biblia según Box Day, acompañada por coros locales y un quinteto de cámara de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. Lo recaudado será destinado a la restauración de la Catedral. Los ríos siempre volverán a donde salen.